Te venimos a apoyar, mis aigados, los malditos chamacos locos, mi canal griego de Ilono, soy Chucky. Esta noche, vamos a bailar el tema que se llama, no voy a olvidarte, a la madera. Vámonos a bailar, jóvenes. Un éxito de César Juárez. ¡Vámonos a bailar! Escucha la letra. La famosa Cari. Cajalas de cumbia, manamazos. La famosa Claudia. Chiquillo Cajuelas. El famoso Pucanitas. El famoso Polaco. Pequeña Anao. Ángel Rosita. Mi comadrita. Mi comadrita. Pensaron que no íbamos a venir. Ya estamos aquí. Ricardo Toscoñoa. Ricardo Toscoñoa. Mimi y varios chicos. Toscoñoa. 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 Sucueros maestro. El famoso son Dios y son los abogados. Cuero su Freunde. La gente de USA, David Pocholo, Javi Julio, Pequeño Mateo, Benita David, sus dos pequeñas Manny Camila, oigo mandasma, no voy a olvidarte, mi bailado sonido, eco del chile. Manny Camila, oigo mandasma, no voy a olvidarte, mi bailado sonido, eco del chile. Cocinero oficial, la segundaria, Amalia Romero Vargas. Manny Camila, la hermosa chile. David, Bicho y todos los que mandaron, no voy a olvidarte, audio, iluminación y video, profesionales. Ahora espero. Toda la mano de la zona azul, San Ramión, la hermosa Lupe, Pequeña Yami, Pinto, Chucho. Amor, para mí ya no existe. Ahora espero. Ahora espero. Amor. 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 Y la única chamacola que trajeron, faltaron parejas. Escucha el sonidito. ¿Dónde está la campana? Duerme, que duerme el oso. Manama del amor ya viene, licenciado. Cuidarte, no fue difícil olvidar. ¡Qué bonitas luces! ¡El ingeniero cara de piedra! ¡Te trataste como una cualquiera! ¡Y su compadre y toques! Y ahora es tarde, porque ya hay quien me quiera. Estamos entrando ya a la parte final. ¡Como es! ¡Como es! Gracias.